Dentro del clado ecdizosoa, reconocemos dos grandes grupos, los panartrópoda y los cicloneuralia. Y estos últimos suelen dividirse en scalidófora y nematoidea. Los cicloneuralia se definen como los ecdizosoa, que tienen alrededor de la faringe un cerebro organizado como un anillo de tres regiones. En nematodes, priapúlidos, quinorrincos y loricíferos, el cerebro está dividido en tres partes. Un anillo anterior y uno posterior formados por pericariones, es decir, por cuerpos celulares de las neuronas, separados por una porción media formada por neurópilo. El neurópilo es un complejo de procesos celulares, tanto prolongaciones neuronales como axones, dendritas, como prolongaciones de células gliales, astrocitos, oligodendrocitos y microglía. Esta es una de las apomorfías morfológicas más importantes de los cicloneuralia, y de ella toman el nombre. Dentro de este grupo se incluyen también los nematomorfa, pero en ese filum el cerebro no tiene esta estructura típica. Sin embargo, desde el punto de vista tanto molecular como morfológico, integran el mismo clado. La larva de los nematomorfos, sobre todo, tiene en su parte anterior un cono oral que la hace similar a los quinorrincos o loricíferos. Los cicloneuralias carecen de cilias, tanto locomotoras como en el tubo digestivo, al igual que otros ectizozoa. Obviamente crecen por mudas de la cutícula. Ese proceso se llama ecdisis. Sin embargo, la cutícula de los escalidófora, aquí representados por priapulida, quinorrincos y loricífera, contiene quitina, además de proteína, mientras que la de los nematoda y los nematomorfa es exclusivamente proteica, formada por colágeno. La cavidad bucal y la faringe, que son de origen ectodérmico, tienen estructuras que derivan de la cutícula, dientes, espinas, ganchos, estiletes. La parte anterior del animal se puede retraer dentro del cuerpo y se llama introvert. En el grupo de los escalidófora, vemos un introvert bien desarrollado que puede ir acompañado o no de un cono oral. Los crinorrincos y loricíferos tienen un cono oral que entra y sale del cuerpo sin invertirse cuando invaginan el introvert. Los priapulida, en cambio, carecen de tubo oral, pero pueden evertir la faringe que tiene dientes de origen cuticular. Las espinas características de estos fila se llaman escálides. Los nematoideos van a ser objetos de otras clases y de otros videos. Simplemente anotamos aquí que en los nematomorfos hay un tubo oral de algún modo semejante al de quinorrincos loricíferos, pero solamente en la larva. Se pierde durante la metamorfosis. Mientras que los nematodes, en general, no tienen introvert, aunque algunos géneros, como quinónculus, por ejemplo, tiene anillos de espinas y una porción anterior retráctil. Sería el equivalente al introvert de los otros fila. Nos vamos a concentrar aquí en los escalidófora, en los tres fila representados en la parte superior de este esquema. Sus apomorfías morfológicas principales son la presencia de anillos de escálides, Los flosculi son fosas sensoriales, cada una con una célula que sirve de vaina a una o más células sensitivas, cada una de las cuales tiene una cilia rodeada de microbili. Los flosculi son característicos de estos tres fila. Y otra característica común es que el introvert se retrae mediante dos anillos musculares, retractores, que atraviesan el cerebro que tiene forma de collar. La cutícula de los escalidófora tiene tres capas. Una epicutícula sin quitina, una exocutícula proteica con algo de quitina, en el caso de quinorrincos, y una endocutícula quitinosa. Es notable que en los piapúlidos, inmediatamente después de la ectisis, no se detecta quitina. La cutícula es solamente proteica. Y luego se agrega la capa de quitina y el componente quitinoso de la capa media. Por lo tanto, en nematodes y nematomorfos, donde la cutícula es solo proteica, puede haber ocurrido un fenómeno de pedomorfosis. En los escalidófora, las espinas características son variables. Se habla de espinos cálides, tricos cálides, clavos cálides y otros nombres, pero la estructura de todas ellas es básicamente la misma. Para Nielsen, en 2012, la diferencia entre estos tres filas es tan poca comparada con la variabilidad que tienen otros filas, que se vería inclinado a considerarlas como tres clases dentro de un mismo filum. Sin embargo, años después, esto se puso en cuestión, y lo vamos a mencionar más adelante. Este esquema ya es clásico. Lorisíferos y quinorrincos, como grupos hermanos, formando con los piapúlidos el clado scalidófora, y los nematoidios, con nematoda y nematomorfa, como el clado hermano de los anteriores. Tienen el cerebro en forma de collar, con los pericariones en el anterior y el posterior, el neurópilo en el centro, la cutícula es de colágeno en los nematoidios, la presencia de quitina se considera que es plesiomórfica, escalidófora caracterizados por los anillos de escálides en el introvert, y los músculos retractores en forma de dos anillos, uno de los cuales pasa por dentro del anillo cerebral. Nematomorfa, en su fase larvaria, tiene un introvert, de modo que no sería descabellado pensar que el introvert es una sinapomorfía de los cicloneuralia, y que solo se perdió completamente en nematoda. Este es un quinorrinco, está moviendo el introvert, entra y sale, y el cono oral no se invierte, apunta hacia adelante, y sale y entra sin invertirse, se ven las escálides, como pelos o espinas delgadas. La locomoción, en este caso, se hace mediante la evaginación e invaginación del introvert en los intersticios entre la arena. En este caso, vemos un priapúlido en una cápsula de Petri, este es un animal macroscópico, devagina el introvert, desde el extremo del introvert, puede también devaginar la faringe, que tiene dientes quitinosos. También en este caso, la eversión y retracción del introvert, es un mecanismo de locomoción, además de servir para la captura del alimento. Entonces, en escalidófora, tenemos a la izquierda los priapúlidos, la boca es terminal, en el caso de los priapúlidos, se ven los dientes faringeos, con los que muerde a las presas, cuando evierte la faringe, las escálides del introvert apuntando hacia atrás. El cerebro es un anillo que rodea la faringe. Aquí está representado en gris, y los retractores están divididos en retractor externo y retractor interno de cada lado, formando dos anillos musculares. Los retractores internos pasan por dentro del anillo cerebral. Lo mismo vemos en quinorrincos y en loricíferos. El filum quinorrinca está constituido en este momento por unas 200 especies marinas, cavadoras, intersticiales, microscópicas, miden menos de un milímetro. Externamente están segmentados en zonitos con zeta, con un sistema de placas articuladas, tergitos dorsales y externitos ventrales. La parte anterior tiene un introvert o trompa invaginable, con un cono oral retráctil que no se invierte, no tiene sillas locomotoras. El cuerpo del adulto está formado por un total de 13 segmentos. Este es un número fijo, de modo que el animal está constituido por una cabeza, un cuello y 11 segmentos del tronco. Esa segmentación externa se refleja también en la musculatura y en el cordón nervioso. El cono oral está rodeado de estiletes orales. Por detrás de la cabeza hay siete anillos de espinas que se dirigen hacia atrás. Estas son las llamadas escálides. Tiene además un aparato de cierre formado por plácides. Las plácides son unas placas que, cuando se invagina el introvert, cierran la parte anterior del animal. Aquí vemos un quinorrinco con las espinos cálides dirigidas hacia atrás, los estiletes orales dirigidos hacia adelante y una vez invaginado el introvert, a la derecha se ven las plácides cerrando la parte anterior del animal. Debajo de la cutícula hay una hipodermis. Se creía que esta era sincicial, pero más recientemente se comprobó que es de tipo celular. La musculatura es en bandas, es decir, no tiene como otros gusanos una capa de músculo circular y una capa de músculo longitudinal, sino que tiene bandas separadas de músculos, principalmente músculos longitudinales, músculos diagonales y músculos ventrolaterales. El pseudoceloma es amplio, con células ameboides libres, no hay peritoneo. Se estima entonces que estos animales son blastocelomados, es decir que su pseudoceloma se forma por permanencia del blastocel en el adulto. El tubo digestivo es lineal y muy simple. Vemos estiletes orales en el cono oral, sigue la cavidad bucal, se ve el ganglio cerebral, que tiene forma de anillo rodeando la faringe, luego un corto esófago, el intestino medio, recto y ano. Ingieren sedimentos, bacterias, algas. Son animales que toleran grandes variaciones de salinidad. Tienen un par de protonefridios con solenocitos en el sonito 8, cada uno con una abertura al exterior, es decir que hay dos nefridioporos. El sistema nervioso es epidérmico, tienen 10 ganglios nerviosos que rodean la faringe. Son dioicos, es decir de sexos separados con dimorfismo sexual. Las gónadas son dos en forma de sacos y se continúan con los gonoductos que desembocan en un gonoporo en el sonito 13. En el esquema a la derecha vemos el ovario con los óvulos y el oviducto es simplemente la continuidad de ese saco y desemboca en el poro genital. Cerca de la desembocadura hay un bolsillo, al que llamamos receptáculo seminal, que permite inferir que la fecundación es interna. Normalmente en los invertebrados que tienen algún tipo de estructura asociada a la vagina, al gonoporo, así en forma de bolsa, se interpreta como que es un receptáculo de esperma. Y en el macho hay dos o tres espinas asociadas al gonoporo que se cree que son copuladoras. En estos organismos el apareamiento y el proceso de fecundación no está todavía estudiado en detalles. Tampoco hay seguridad sobre la segmentación del huevo. El desarrollo es directo. No hay larvas. Del huevo emerge un juvenil que tiene un total de 11 segmentos corporales, es decir, dos menos que el adulto, y los incrementa hasta 13 a medida que muda la cutícula. Se han reconocido seis estados juveniles morfológicamente similares a los adultos, salvo por el número de sonitos y por los caracteres sexuales secundarios. En 2015 se encontró el primer fósil de quinorrincos, Eoquinorincus rarus del Cámbrico de China. Hasta 2004 se conocía una sola especie de quinorrincos en la Argentina. La profesora Rosa Payares había encontrado en 1966 en Puerto Deseado una especie, Equinoderes pilosus, y ese era el único registro hasta que en 2004 el doctor Sergio Martorelli, un parasitólogo de la Universidad de La Plata, revisando el contenido estomacal del camarón común, Pleoticus moelleri, encuentra cuatro especies de quinorrincos, de las cuales tres eran desconocidas para la ciencia. De modo que demostraron que el camarón come, entre otros organismos, quinorrincos, y que existían estas otras cuatro especies. Y este año hemos publicado este trabajo sobre un quinorrinco muy particular, franquisquideres, que era conocido solamente de Brasil. Este fue el primer registro para la Argentina de esta especie. Se amplió y se discutió la descripción original. Se agregó un video sobre su comportamiento y otras informaciones novedosas. Los priapúlidos están representados por unas 20 especies marinas bentónicas. Hasta hace unos 40, 50 años solamente se conocían las formas macroscópicas, cavadores, algunos de hasta 20 centímetros de largo en la familia priapúlida, pero en las últimas décadas se han descubierto también especies de priapúlidos microscópicos intersticiales cuyos adultos miden entre 500 micrones y 3 milímetros. Tienen un aspecto convergente con el de gusanos celomados y además tienen una capa de músculo circular, una capa de músculo longitudinal, una cavidad del cuerpo amplia tapizada internamente por un recubrimiento que se discutió durante mucho tiempo si era peritoneo o no. La conclusión, al menos por el momento, es que ese recubrimiento no es celular, no sería peritoneo. Alrededor de 1980 se concluyó que ese peritoneo, entre comillas, era una proyección de la membrana basal del epitelio corporal. Serían entonces blastoselomados, es decir, pseudo-celomados que conservan como cavidad del cuerpo el blastocel. Entre las formas microscópicas hay una especie Megioprapulus fichiensis descubierta en 1981 que tiene una pequeña cavidad revestida internamente de un epitelio celularizado en la parte anterior del intestino. En este caso parece ser peritoneo pero se desconoce el origen de ese tejido. De modo que la naturaleza de la cavidad del cuerpo de los priapúlidos todavía puede ser motivo de discusión. Estos animales pueden tener una proyección caudal ramificada, hueca, continua con la cavidad del cuerpo que tiene función respiratoria. El introvert o trompa retráctil se invierte al entrar al cuerpo. Las escálides tienen forma de gancho, también tienen función sensitiva y ayudan a la locomoción. no hay cono oral. Mayoritariamente son carnívoros, capturan las presas evirtiendo la faringe que tiene dientes quitinosos de origen cuticular. Algunas especies también son detritívoras. Vemos aquí el extremo del introvert de Priapulus caudatus, la boca y los dientes faringeos cuando la faringe empieza a ser evertida. Aquí tenemos un tubilucus, es decir, uno de los Priapulidos de pequeño tamaño, donde vemos que también tienen la boca, las papilas bucales, los dientes faringeos. Ahí está, la faringe es evertida por encima del introvert. El cerebro tiene forma de anillo y los músculos retractores del introvert forman dos anillos concéntricos, el interno de los cuales pasa por el interior del cerebro. Meio Priapulus Figiensis, vemos la faringe evertida con sus dientes, dientes muy complejos, algunos con punta tripartita, otros tienen proyecciones, unos son triangulares, otros son rectangulares y ahí vemos también de esta especie dientes faringios rectangulares con fimbriaciones, es decir, con estas proyecciones que le dan aspecto de peine. Una especie de Priapulidos fue descripta con el nombre de Priapulopsis cnidophorus porque posee gnidas y esas gnidas son producto de cleptocnidia, es decir, que la obtienen a partir de nidarios que forman parte de su dieta. la cutícula la cutícula es delgada, anillada, se muda regularmente, el intestino es rectilíneo, completo, con un ano terminal que se forma por deuterostomia, boca, faringe, intestino, recto y ano, tienen protonefrídeos con solenocitos asociados a los gonoductos, este es un ejemplo de protonefromixia, de modo que se habla de un órgano urogenital y de un ducto urogenital, conduce tanto la orina como las gametas. Los Priapulidos vivientes conocidos en la actualidad se dividen en Priapulomorpha, son siete especies macroscópicas y diez microscópicas en el género Tubilucus, Priapulus caudatus, que puede llegar a medir hasta 20 centímetros, Priapulopsis bicaudata, con dos apéndices respiratorios caudales, puede medir hasta 10 centímetros y Priapulopsis horridus de Uruguay, que mide seis milímetros. Y por otro lado tenemos a Tubilucus, que alcanza 700 micrones. Estos son los Priapulomorpha. Los Priapulidos macroscópicos se conocen desde el siglo XVIII y eran los únicos conocidos hasta la segunda mitad del siglo XX. Priapulus tuberculatus pinosus tiene una subespecie en Argentina llamada Priapulus tuberculatus pinosus bayensis, cuya localidad tipo es Bahía Blanca. El segundo grupo son los Alicriptomorpha, con dos especies macroscópicas, Alicriptus spinulosus y Alicriptus higinsi, miden entre uno y dos centímetros de longitud, y Meio Priapulomorpha, con una sola especie, Meio Priapulus figiensis, es la especie que comentaba que tenía una pequeña cavidad recubierta internamente por epitelio, y los Ceticoronaria, con dos especies, Macabeus kirratus, Macabeus tentaculatus, intersticiales de unos dos milímetros de longitud. Un hecho que había llamado ya la atención en el siglo XIX era que las formas macroscópicas, en este caso el género Priapulus, se distribuían en forma disjunta en zonas de alta latitud, es decir, alrededor del Ártico y del Antártico, y no estaban presentes o se encontraban solo muy raramente en grandes profundidades en las zonas intermedias. Lo mismo es válido para Priapulopsis, aquí vemos Priapulopsis bicaudatus en el hemisferio norte, en la zona de Groenlandia, en Islandia, en Escandinavia, y Priapulopsis australis, en Nueva Zelanda, en Argentina, Chile. Esta bipolaridad de los Priapulidos macroscópicos no es acompañada por un fenómeno similar en los microscópicos. Las fecundaciones externas forman una celoblástula y se cree que la gastrulación es por invaginación. Hay estudios contradictorios, la segmentación se ha descrito como radial, aunque también se ponen dudas. Hay un estadio de desarrollo llamado introvertula donde se forman las invaginaciones que originarán el introvert que luego se retrae para terminar originando una larva con introvert retráctil que desarrolla una lórica. La lórica o lóriga es una estructura cuticular abierta en la parte anterior que envuelve el cuerpo del animal. Meio Priapulus Figiensis es la única especie conocida que incuba los embriones, es decir, que es ovovivípara. No se sabe cómo se forma la cavidad del cuerpo. Aquí tenemos una larva de Priapulus caudatus. Las larvas mudan varias veces hasta que en la última muda larval pierden la lórica y a partir de ahí, por ejemplo, en Priapulus caudatus se forma el apéndice respiratorio caudal. Aquí tenemos una larva de Alicriptus spinulosus. Las escálides se disponen en ciclos y cada especie tiene una disposición particular de esas estructuras del introvert. Las larvas tienen un introvert funcional pero nacen sin lórica que se forma con la primera ecdisis. Probablemente son detritívoras. No se sabe cuántos estadios larvales hay hasta que se forma el juvenil. Hay un interesante registro fósil de Priapulidos. Los Priapulidos fueron uno de los principales grupos depredadores del Cámbrico cuando eran más abundantes que en la actualidad. El género Priapulites es muy semejante al actual Priapulus Mientras que Otoya prolífica tiene características similares a las especies actuales de Alicriptus. El tercer film de Scalidófora son los Lorisíferos. Este film fue descubierto en 1983 con Nanaloricus Mysticus y actualmente ya suman entre 35 y 40 especies conocidas. Son microscópicos intersticiales, miden entre 200 y 400 micrones, pueden vivir en ambientes anóxicos y se comprobó que algunos de ellos no tienen mitocondrias, es decir, que solamente respiran en forma anaeróbica. Se ha especulado que esta forma de vida es clave en el origen de la microfauna bentónica. Poseen una lórica cuticular semejante a la de una larva de Priapulidos. Nanaloricus Mysticus, la primera especie descripta, fue ilustrada de este modo, en forma bastante fantasiosa, donde se ve que hay distintos tipos de escálides en la parte anterior. Unas más en forma de pelos, en forma de espinas aplanadas. El introvert es invaginable con un cono oral retráctil que no se invierte, igual que en quinorrincos. El cono oral tiene estiletes y los anillos de escálides espinosas son un anillo de ocho clavos cálides hacia adelante y ocho anillos de espinos cálides hacia atrás. Pliquiloricus gracilis es otra especie. De ambas se conoce el ciclo de vida, se conocen las larvas, están bastante más estudiadas que otras especies conocidas. los músculos son en bandas no en capas musculares como en priapúlidos. El sistema digestivo es completo con una faringe musculosa y glándulas salivales. El epitelio faringeo es mioepitelial. En esto coincide con los nematodes, pero se estima que ese origen mioepitelial es convergente. Sería una similitud homoplásica. Tanto en nematodes como en loricíferos, la faringe es succionadora. Mientras que en quinorrincos y priapúlidos, la musculatura no es mioepitelial, sino exclusivamente mesodérmica. Los descubridores de este film fueron Robert Higgins, nacido en 1932, que vio loricíferos vivos en 1974, pero no los describió porque creyó que eran larvas de priapúlidos. Christensen en 1983 presenta el nuevo film loricífera después de hallar ejemplares sexualmente maduros y de revisar el material de 1974 que le envió Higgins. En el mismo trabajo, Christensen describe las larvas de Nanaloricus mysticus y las llamó larvas de Higgins en honor a Robert Higgins, que es un especialista muy destacado en el estudio de la meiofauna y que conoce muy bien las larvas de priapúlidos. En este caso, las larvas de Higgins son las primeras larvas que se describieron para este nuevo film. El ciclo de vida de Nanaloricus mysticus es el más simple dentro de los loricíferos estudiados. Como en la mayoría de los loricíferos, Nanaloricus mysticus es una especie dioica. Esto significa que los sexos están separados. Solo recientemente se descubrió una especie de loricíferos rugiloricus renaudae que es hermafrodita. Todas las demás conocidas son dioicas. A y B representan los adultos. Como la hembra tiene un par de bolsillos cercanos al gonoporo, se estima que la fecundación sería interna, pero esto no ha sido comprobado. C y D es una representación de espermatozoide y óvulo, no se sabe demasiado sobre todo el proceso de formación de la cavidad del cuerpo. La larva de Higgins es loricada, E muestra el primer estadio larval y F el último estadio larval. Hay varias mudas intermedias. La larva es similar al adulto, pero tiene dos tubos adhesivos, habitualmente llamados dedos, en el extremo caudal. La última ecdisis, que es la indicada en G, se identifica con la metamorfosis, y al cambiar la cutícula, se pierden los tubos caudales, es decir, los dedos de la lórica, y entonces el organismo pasa a ser un juvenil o poslarva, H, que crece un poco y madura sexualmente, convirtiéndose en adulto. de modo que el ciclo de vida incluye sucesivas larvas de Higgins que van creciendo a medida que cambian la cutícula. Aquí hay larvas de Higgins de distintas especies de loricíferos. En la familia pliquiloriquide, pliquiloricus es el género tipo, el ciclo de vida puede tener varias vueltas que se han ido descubriendo con el tiempo. Comenzamos a ver por A, que representa el huevo libre en el ambiente. M1 y M2 son los adultos. En B vemos que hay un embrión dentro del huevo. Esto sería una comprobación de que la fecundación fue interna. C es la primera larva de Higgins sufre sucesivas mudas hasta llegar a D que es una larva de Higgins tardía. En este punto pueden pasar varias cosas. Una es que la larva de Higgins tardía mude y se convierta en adulto en forma directa. o que tome el camino señalado por E. En E vemos la penúltima larva de Higgins con una larva fantasma en el interior y con embriones. Una larva fantasma es en realidad un ovario partenogenético. Ese ovario partenogenético puede salir de la penúltima larva y madurar externamente en F vemos la larva fantasma libre es un ovario partenogenético neoténico no desarrolla introvert escálides y demás es simplemente un individuo reproductivo pedogenético en G vemos un huevo puesto por esa larva fantasma en H hay un embrión dentro de ese huevo del que nace I una primera larva de Higgins que tras sucesivas mudas se convierte en una larva tardía en D que puede madurar y convertirse en adulto o bien puede ocurrir el ciclo que se inicia en J donde se produce la maduración interna de la larva fantasma J representa la penúltima larva con una larva fantasma y embriones en su interior del cual nace K que es la primera larva de Higgins que por sucesivas mudas se convierte en una larva tardía como en el caso D esa larva tardía puede reiniciar un ciclo partenogenético o puede tomar la vía señalada por L mudar convertirse en una pos larva libre que ya es un juvenil que va a desarrollar luego las características del adulto o bien pasar al estadio n que es la última larva de Higgins con el juvenil en su interior es decir que el juvenil no se libere de la exubia es decir de la cutícula que descarta la última larva hasta que en su interior se forma un adulto joven que recién en ese momento se libera el ciclo de vida completo de los loricíferos no fue estudiado en todas las especies conocidas y permanentemente se van encontrando novedades por ejemplo urnaloricus gadi de la familia urnaloricide tiene una primera larva de Higgins por sucesivas mudas se convierte en la última larva de Higgins que luego se convierte en una megalarva en C se ve el estadio de pre megalarva no se sabe bien el proceso por el cual se produce este cambio y luego la megalarva también por un proceso desconocido desarrolla ovocitos y forma un quiste entonces en E se ve una megalarva con forma de quiste con larvas de Higgins y embriones en su interior de la cual nacerá el primer estadio de larva de Higgins este es un ciclo que todavía no ha sido esclarecido totalmente también hay un interesante registro fósil de loricíferos sirilorica carlsbergi es un loricífero fósil del cámbrico de Groenlandia cuando hablamos de cámbrico estamos hablando de especies muy muy antiguas la impronta de la lórica se ha conservado con un nivel de detalle notable eolórica de adgudensis también es del cámbrico del cámbrico tardío de Canadá extraordinariamente bien conservada la escala es 250 micrones estamos hablando de un fósil de un milímetro milímetro y medio y hay otros fósiles como en el caso de Marquelia que es un escalidóforo fósil del cámbrico inferior de China y Siberia cuya reconstrucción recuerda en cierto modo a un quinorrinco o quizás a un loricífero con escálides dirigidas hacia atrás la reconstrucción morfológica de estos fósiles va abriendo un panorama de que los escalidófora son un grupo muy antiguo ya eran diversos en el cámbrico y posiblemente los actuales sean mucho menos diversos de lo que fueron en la antigüedad tal vez la idea predominante en este momento sea que los escalidófora constituyen un clado en el que las relaciones internas no están del todo claras forman una tricotomía como grupo hermano de los nematoidea con nematomorfa y nematoda estos cinco fila forman los cicloneuralia grupo hermano de los panartrópodos en 2015 tres autores japoneses publican un estudio filogenético hecho con dos fracciones del ARN ribosómico 18S y 28S y plantean este cladograma de los ecdizosoa donde excluyen a los loricíferos de los escalidófora dicen priapúlidos y quinorrincos serían los verdaderos escalidóforos grupo hermano del resto de los ecdizosoa mientras que los nematoidea serían el grupo hermano de loricíferos y panartrópodos en 2017 Giribet y Edgecom analizan toda la información disponible hasta ese momento tratando de entender las relaciones filogenéticas internas de los ecdizosoa y presentan estos cladogramas A es el cladograma que Nielsen publicó en 2012 en el libro Animal Evolution un libro muy influyente donde quinorrincos y loricíferos forman un clado priapúlidos es su grupo hermano estos tres conforman el clado escalidófora hermano del clado nematoidea con nematoda y nematomorfa estos cinco son los cicloneuralia grupo hermano de los panartrópoda esto ya es una visión clásica no aceptada por todos los autores el cladograma B es el que surge del libro de Brusca de 2016 Invertebrates que es uno de los libros más importantes de la enseñanza universitaria actual de zoología de invertebrados aquí Brusca declara una tricotomía entre los escalidófora a su vez sin distinguir internamente un subclado los nematoidea y los panartrópodos C es otro cladograma coincidente con el anterior y D es el cladograma que Chiribet propuso en un trabajo de 2016 donde ni siquiera se reconoce la monofilia de los cicloneuralia priapúlidos quinorrincos loricíferos están unidos los tres al mismo nivel mientras que le reconoce la monofilia a nematodes y nematomorfos y por otro lado a los panartrópodos para llegar a esta conclusión Chiribet se basó en distintos cladogramas publicados E G y H provienen de datos de marcadores de secuencias expresadas esto es una técnica por secuenciación de ARN aplicada por distintos autores mientras que F e y son datos de transcriptomas publicados por otros autores en esta revisión de 2017 los autores se inclinan por el cladograma D es decir por no reconocer la monofilia de los escalidófora hasta tanto no se tenga una información más consensuada por el momento en la cátedra nosotros mantenemos este esquema pero es probable que en poco tiempo más debamos cambiarlo la monofilia la monofilia